Sí, sí vivimos un mundo en el que incluso yo me atrevo a decir que está en peligro de extinción porque aunque España es uno de los países que más representantes de la música de autor y de buenos cantantes y de todo tiene, en Latinoamérica realmente somos muy pocos. O sea, si no hay tanta gente haciendo esto y los pocos que quedaban todos ya se fueron al reggaetón. Yo nunca jamás me voy a meter a ese género porque ni siquiera yo lo sé hacer, o sea, lo que sé hacer es mi música. Además de que yo creo que las letras son las que siempre tienen que predominar más allá del género o la música con la que se acompaña. Soy demasiado romántico para creer que todavía hay mucho público que desea y necesita escuchar este tipo de letras y no que esté en contra del otro, es que cada uno tiene su manera de comunicar. Hay cosas que yo no entiendo, como lo he dicho muchas veces y hay géneros que yo no entiendo, pero hay muchísima gente que sí lo entiende y más aún no entiendo que sean las canciones que muchas mujeres son las que más les guste bailar. Pero yo no los juzgo, si eso es lo que les gusta, es que todos somos libres de escuchar lo que queramos y bailar lo que queramos. Ahora, si yo tengo la posibilidad de poner algo bueno a la sociedad, pues lo que yo voy a hacer es lo que hago con mis canciones. Yo estoy absolutamente a favor de la variedad y la diversidad, pero lo que nos está a favor es que nos sigamos defendiendo nuestra música, que es la música de siempre y la única que creo yo tiene la posibilidad de trascender. Yo siento que la seducción era un arte, es un arte. Hoy ya todo va directo, hoy es explícito, no hay ningún filtro, no hay ningún adornito. Entonces se vuelve mucho más absolutamente sexual en lugar de ser sensual. Y yo digo, habemos personas que preferimos empezar por lo sensual que después ya te lleve a lo que tú quieras. Pero creo que es mucho más bonito tener algo que provoque sensualmente a ser absolutamente explícito. Hay una canción que escribí que canto con Vanessa Martín que se llama Te amo hoy. Y creo que esa es una explicación muy grande a lo que he aprendido del amor durante todos estos años. En esa canción digo eso, porque no sé mañana que pueda pasar Te amo hoy. Y es amar todos los días, es construir el amor todos los días. Disfrutar ahora. A mí me gusta planear tanto a futuro. Sin embargo, soy mucho de tener corazonadas que te hacen pensar en si esa persona la ves ahorita y si esa persona la ves en 10 años y si esa persona la ves cuando estén viejitos. Y hoy pues yo me siento afortunado porque la persona que está a mi lado, a ella la veo aquí, la veo después y la veo siempre. ¡Gracias!